Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 13 de junio de este año 2023. Damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede. Este día Dios nos lo regala para que podamos también dejarnos conducir por el Espíritu Santo y así comprender los caminos de los planes del Señor. Señor, abramos nuestro corazón a la hora misma de la sabiduría del cielo. El Señor dirige hoy nuestra vida. Tenemos que tener la confianza puesta en Dios. El Señor es bueno y afianza siempre nuestros pasos. Celebramos hoy en nuestra iglesia católica el día de San Antonio de Padua. Un gran santo al cual hoy nos encomendamos con toda confianza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean que vuestras obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos, hermanos, en la palabra de este día, una revelación profunda del corazón de Dios a través de San Pablo y también de Jesús en el Evangelio. ¿Qué nos revela hoy el Señor en su palabra? Pues lo primero que tenemos que decir es que tenemos que aprender a conocer al Señor para que en todo momento estemos seguros de que el Dios al cual nosotros adoramos y nos entregamos a sus planes es un Dios enteramente fiel. Pablo, la primera lectura de la carta a los corintios quiere infundirle a esta comunidad esa confianza en la hora misma de lo que es la Trinidad Santa. Pues Dios nunca se echa atrás después de haber dado un sí cuando se trata de sus promesas, cuando se trata de su misericordia. A pesar de que nosotros le fallemos, a pesar de que el pecado nos lleve a serle infiel, Dios siempre es un sí. Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. Dios siempre está. El Dios de nuestra vida siempre es el Dios que procura darnos la gracia para que tengamos el conocimiento y la fortaleza que viene de Él. Dirá Pablo, pues, en la primera lectura, la palabra que os dirigimos no fue primero sí y luego no. Es decir, Pablo nunca predicó un Dios de conveniencias ni un Dios que en su poder fuese un Dios que se vengara en el tema mismo de ver las infidelidades del corazón del hombre. El Dios que Pablo predicó, el Cristo que Pablo anunció fue un Cristo de verdad, un Cristo movido sobre todo por la misma obra del amor del Padre. Por eso dirá San Pablo en la primera lectura, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que Silvano, Timoteo y yo os hemos anunciado no fue primero sí y luego no. Es decir, Cristo es el mismo para todas las generaciones a pesar de que hayan generaciones más rebeldes, generaciones más irrespetuosas, Cristo siempre es el mismo. El sí de Dios está en Cristo Jesús. Cristo es el Señor que salva, Cristo es el amor del Padre para los hombres, Cristo es el perdón que hoy no resistimos a recibir, sobre todo cuando se trata de una vida que necesita la paz, la gracia de Dios. Pero dirá pues el mismo apóstol Pablo en la primera lectura que todos estamos llamados a vivir de esas promesas de Dios y que la obra del Espíritu Santo siempre será convencernos de el sí generoso que Cristo pronuncia sobre la humanidad cuando se trata de Él dándosenos en la medida en que podamos tener también la vida de Dios. dirá pues Pablo en todo se ha convertido en un sí en Él todas las promesas han recibido un sí es decir, en Cristo Jesús todas las promesas se han hecho realidad las promesas del Antiguo Testamento y por eso cuando pensamos en todo lo que el Espíritu Santo nos lleva a conocer de la palabra ya bien sean promesas del Antiguo Testamento ya bien sean promesas esperanzadoras de Jesús en el Evangelio esas promesas se van a hacer siempre realidad en la medida en que nosotros estemos llevando una vida de conversión seria en Cristo Jesús si te estás convirtiendo a Cristo no puedes estar lleno de miedo y de temor de que al apartarte de muchas cosas no va a venir a tu vida el bienestar o el progreso o la misma obra de la felicidad al contrario en Cristo Jesús todas las promesas se van a realizar aquellas que has siempre celebrado en oración aquellas promesas que siempre has tenido la confianza y la esperanza de que Dios puede obrar en tu vida sus bendiciones por eso vendrá el Evangelio de este día a decirnos que nos tenemos que esforzar en ser sal de la tierra y luz del mundo esto es ser esas personas que llevemos la experiencia de Dios a muchos lugares de incredulidad a muchos lugares de resistencia en el mismo contexto de los planes del Señor en orden a la salvación hay ambientes donde no quieren que se hable de la salvación hay ambientes donde no se quiere recibir el mensaje moral del Evangelio que es el que despierta la conciencia para descubrir donde hay pecado donde hay perdición por eso allí es donde el Señor nos aclara que hay una misión que cumplir y ante todo es ser luz del mundo un momento de tanta oscuridad los valores del Evangelio no se pueden relativizar ante las conveniencias de muchos cristianos que pueden hacer mucho si estás en una oportunidad que Dios te dio liderando un ambiente determinado tienes que ser luz del mundo allí donde el Señor te ha puesto si estás en un lugar de tema mismo político tienes que ser la luz de Cristo Jesús porque tu cuarto de hora pasará pero lo más importante de la bendición de Dios sobre tu vida es tu fidelidad al Señor en el lugar donde estés y la hora o el deber que el Señor te pide cumplir sobre todo cuando entendemos hoy ese llamado del Señor a ser luz del mundo y a ser sal de la tierra la tierra necesita el sabor de Dios el sentido a la vida solo se lo infunde realmente Jesús el Señor solo en Cristo hay fuerza y salvación solo en Cristo la vida retoma nuevamente esperanza cuando se trata de soluciones cuando se trata de abrir caminos en los temas mismos de lo que es una vida que debe servir a Dios de una vida que debe ser feliz en orden a sus planes por eso vendrá el Evangelio a decirnos que lo que Dios está haciendo en ti no lo puedes esconder que tienes que dar testimonio pero no un testimonio para vanagloriarte para llenarte de vanidad de que eres tú el que has hecho una obra de sacrificio o de ejercicio espiritual no es el Señor quien ha tomado tu vida tu pobreza tu nada y la ha levantado es Dios quien te ha dado lo que en este momento eres y tienes de tal manera que Jesús nos invita a que alumbremos en un mundo que está lleno de oscuridad hay que estar firme y para esto hay que tener la vida de Dios y solo se puede tener la vida de Dios dándole un sí a la gracia diciéndole al Señor quiero ser fiel este resto de años Señor quiero de verdad entregar mi corazón a ti en fidelidad en misericordia quiero entregar mi vida para que seas tu Señor quien puedas también enviarme y en tu nombre ayudar a muchos a que puedan volver al camino de la salvación al camino de la gracia no olvides las promesas de Dios todas están en Cristo y si tú aceptas a Jesús en tu corazón tienes que entrar en un cambio de vida y vivir de tal manera que la gracia en ti produzca el fruto de Dios para que seas heredero o dueño del reino y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos de Dios